En esta aldea viven alrededor de cuatro familias y hoy vamos a conocer a una de ellas. ¡Hola familia! ¡Hombre, hola familia! José Luis, ¿por qué elegís Peralvillo para vivir? Yo soy de Almerías, mi mujer es rusa, comencemos en Roqueta, pero por temas de trabajo y demás nos tuvimos que desplazar aquí a Castilla-La Mancha. Nos ofrecieron en Almodóvar del Campo, la oportunidad de entrar en una finca privada, allí estuvimos durante seis o siete años, luego nos fuimos a vivir a Mestanta, porque siempre vamos buscando pueblos pequeños donde podamos vivir del campo. No soporto vivir en la ciudad para trabajarse, pero para vivir no. Entonces vimos Peralvillo y nos gustó Peralvillo. Porque Natalia, ¿vosotros quiénes sois los que vivían aquí? Mi marido José Luis y mis dos hijas. Para nosotros es un orgullo que por ser tan poquito obesidos traemos la juventud aquí al pueblo. Anastasia, ¿y para vosotras cómo vivir en el pueblo? Para nosotras es una experiencia muy buena, la verdad, ya que no son las mismas condiciones en una ciudad que en un pueblo. Podemos convivir en el campo y también como ponerle cada nombre y apellido a cada uno de los vecinos. Bueno, familia, ¿me acompañáis al pueblo a visitar y me contáis más cosas? Vámonos a dar una vuelta, venga. Hombre, ¿qué pasa? Buenas tardes. ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué significa para Peralvillo que venga gente nueva? Hay que tener en cuenta que hace 30 años había mucha más gente de la que hay ahora. La gente se ha ido haciendo mayor y prácticamente no queda casi nadie. De nueve o diez familias que había fijas viviendo aquí, pues ahora hay tres o cuatro y son gente que han venido de fuera. Yo vengo a pasar aquí temporadas, me he criado aquí, pero yo llevo fuera más de 40 años. Miguel, ¿y en tu caso de Ciudad Real acabas aquí en Peralvillo? Buscábamos una casa más grande, nos gustaba el campo y apareció una oportunidad para que pudimos meternos. Y eso, que la familia crecía ya no entrábamos en 37 metros cuadrados que vivíamos. Y disfrutar del pantano detrás, pues no hay muchos sitios en Castilla-La Mancha donde puedas disfrutar de un humedal a espaldas de tu casa. Y es verdad que te da cierto orgullo el ver que donde tú has estado y donde tú has vivido, pues a la gente le gusta. También queremos conocer una de las aficiones de la familia Gutiérrez, la pesca. Estamos en el Club del Pielago, es un club clásicamente de pescadores y queremos reactivar esto para la práctica del deporte de la pesca, porque eso entronca directamente con nuestros orígenes de siempre. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a ver la cosa! ¡Vamos a ver la cosa! Sergio, ¿cómo nace este club? Pues nada, nos reunimos un día en un bar, conocimos a José, a Fran, que se quedó sus campeones el sábado en un concurso que hicimos, en el primer concurso. Y decidimos, como todos teníamos la misma afición, ¿por qué no íbamos a montar algo entre todos? Y ahí nació Jamesa. El club que se haga grande, encontrar más gente mejor y a ver si podemos conseguir más premios en los siguientes cursos que vienen. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar aquí. Yo voy a ver si pesco algo. ¡Hasta luego! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!